... Bienvenidos queridos amigos, una semana más a La Tertulia. Ya saben, el programa que todos los lunes a las 6 de la tarde hacemos en directo aquí en PTV Málaga para debatir sobre los distintos temas de la actualidad local, regional, nacional, internacional e incluso en estos días galáctica, con esa sonda que se ha posado en un cometa. Los temas que se debaten en el día a día en la calle, entre los amigos como estamos aquí en esta mesa, los temas más importantes de los últimos 7 días. Ya saben, nos pueden ver en directo todos los lunes a las 6 de la tarde, también en reposición y por supuesto también pueden opinar, al igual que opinan nuestros colaboradores aquí, también pueden opinar desde casa, a través de correo electrónico, a través de las líneas telefónicas que tenemos, a través de redes sociales, hay muchos medios para que puedan hacer llegar su opinión al programa La Tertulia. Sin más, porque hay muchísimos temas de los que hablar, voy a comenzar saludando a nuestros colaboradores de hoy. Voy a empezar con Pepi Salazar, que es la única dama hoy de la mesa, una dama en apuros quizás, no, porque somos muy caballerosos. Estoy muy bien arropada con vosotros, buenas tardes, encantada, muchas gracias, igualmente bienvenido a Tupac. Mito Cayo, Francisco Pascual. Hola, muy buenas tardes, bienvenido, gracias, muchas gracias. Ahora me voy a la otra banda, don Rafael Contreras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría tenerte hoy aquí, tenía muchas ganas... Como no nos vemos, casi no nos vemos... Bueno, felicidades por tu intervención en el programa de... Y gracias por venir, en el programa que hicimos especial sobre las inundaciones. Tratamos de hacerlo ameno, divulgativo, y luego que a muchas personas le trajo recuerdos, y alguno incluso llamó en directo en el programa, porque unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, estaba él y contó su propia historia. Pero es que yo luego al día siguiente averigüé que la chica esta que se salía del coche, del 600, y luego volvía, era por lo visto una funcionaria de Hacienda, y volvía a recoger un expediente que se le había dejado. Y me han dicho que el 600 al día siguiente arrancó perfectamente. Igualito que cualquier coche de hoy, ¿no? Sí. Tanta electrónica. Juan Manuel Molina, bienvenido. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Aquí estamos, hijo, a estar la tarde, con muchísimo gusto, y a ver qué tal se nos da, esperemos que bien. Bueno, pues tenemos 90 minutos por delante, en los que el primer tema que quería comentarles precisamente es lo que hablaba con Rafael. Se ha cumplido en estos días 25 años de aquellas horribles inundaciones que asolaron Málaga y gran parte de la comarca del Guadalhorce. PTV dedicó un programa especial el pasado viernes a las 9 de la noche, preparado por nuestro compañero Diego Banderas. Fue todo un alarde, un gran trabajo el que hizo. Y precisamente, a colación de esos 25 años que se han producido ahora, de ese efeméride, en estos días se comenta mucho si Málaga está preparada para poder afrontar algo así. Desde luego, en 25 años, mucho hemos mejorado en comunicación, en coordinación para hacer frente a este tipo de catástrofes, pero aún así sigue habiendo problemas. Precisamente en estos últimos días se alertaba de que, según un plan municipal elaborado por Protección Civil, hay un centenar de puntos solo en la capital con riesgo de riada, en caso de lluvia, con riesgo. Sobre todo, la ocupación de los cauces es el principal peligro ante las fuertes lluvias. Málaga, además, ha padecido hasta 22 inundaciones en los últimos 100 años, y las que nos puede quedar todavía. Yo recuerdo una de las más recientes, que fue el otoño de 2012, puede ser. Además, tocó en mi barrio, fue uno de los Ciudad Jardín, Zona Palma Palmeña fue de los más afectados. ¿Creéis que Málaga, 25 años después de esta riada, está preparada para hacer frente a lluvias torreciales de este tipo? Por desgracia, los servicios de Málaga no están, digamos, en servicio óptimo. No se han dotado adecuadamente, no se hace un seguimiento. Se espera muchas veces demasiado, aunque ya empiecen las lluvias, para hacer, por ejemplo, la limpieza de alcantarillas. Y yo, aprovechando esto, quisiera comentar que, por ejemplo, tenemos un problema, un problema en el parque, en nuestro querido parque, que está siendo regado con aguas fecales, y que se ha enviado a un laboratorio independiente y ha dado un porcentaje increíble sobre lo que tendría que haber. Con lo cual, me parece que después de decir sobre el ayuntamiento, lo único que han hecho ha sido nada, absolutamente nada. Entonces, al igual que eso, el resto de cosas pasa lo mismo. No entiendo por qué no hay ya unos planes anuales, en las que en fechas determinadas se revisa todo el alcantarillado, por ejemplo. Pues no, no se hace. Se hace simplemente a golpe de lo que pasa, siempre a continuación. Hay que tener planes de prevención para todas estas cosas. Sobre todo, también, coordinación entre las instituciones, quizás. Sí, claro, por supuesto. Las inundaciones del año 89, yo las viví en primera persona, porque yo estaba de servicio en la línea C1 de Málaga-Fungerola, y a la vuelta, en Torremolinos, nos pararon ya y nos dijeron que ya no salía ningún tren hacia Málaga por el problema que había. Entonces, el maquinista y yo nos vinimos andando por la caja de la vía hasta San Julián, y allí había un tren, y a través del tren tierra le dijo el maquinista al puesto de mando que estábamos, y dice, vayan ustedes hasta San Julián. Entonces fuimos hasta San Julián, y en el puente que hay por encima de la vía en San Julián, ahí vino un Land Rover de Vía y Obras, y a las tres o las cuatro de la mañana nos rescataron y ya nos trajeron a Málaga. Pero Málaga ha avanzado muchísimo en ese sentido, mucho, 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 es como de la noche al día. Y Málaga tiene lo que tienen todas las ciudades mediterráneas, el monte detrás y el mar delante. Eso que pasa en Málaga, pasa, ha pasado en este año, en este año ha pasado con Calpe, con Oropesa, con Torrevieja, con Alicante, con Tarragona, en Barcelona, en el Maresme, ¿para qué te quiero decir más? En Manou, en Ocata, en Mataró, en Caldetas, en Arens, llevarse los coches, meter los coches al mar, es el problema de todas las ciudades mediterráneas. De todas las ciudades mediterráneas. Y eso hoy en día en Málaga no pasa porque está muchísimo mejor que hace tantos años. Pero sin embargo, sin lugar a dudas, todo es mejorable. ¿Que hay que mejorar? Sí, señor. Pero vamos, que en Málaga no se parece a 25 años ni en nada, de nada, de nada, de nada. Porque en Málaga caían cuatro gotas y los autobuses en la calle Cuarteles se paraban. Los autobuses en la calle Cuarteles se paraban. Y en Málaga el año pasado cayó agua que parecía el diluvio universal. Y no se inundaron los garajes. Cierto. Y tú lo has apuntado, porque no te dio tiempo el viernes a hablar de ese tema, el tema tú lo has dicho de las administraciones. De las administraciones. Lo mismo que en los baños del Carmen estamos metidos en un lío sin fin. Ese será el siguiente tema. Bueno, pero por ejemplo, seguimos todavía discutiendo sobre la limpieza de los cauces de los ríos. Junta Andalucía. La Junta Andalucía le corresponde la parte de arriba, digamos, la reforestación, al ayuntamiento a la parte de abajo, pero luego hay una confusión sobre qué es lo que tiene que retirar cada uno. Uno tiene que retirar los residuos vegetales y otro los residuos humanos. ¿Qué quiere decir? Que si hay un frigorífico que han tirado al río y un tronco de árbol, llega el del ayuntamiento, ¿qué hace? ¿Se lleva el frigorífico y deja el tronco? ¿O llega la Junta, se lleva el tronco y deja el frigorífico? Sí, sí, sí. A mí me gustaría que de una vez este tema quede claro, es decir, que la reforestación de la parte alta de un río no sea incompatible con los residuos humanos que se van echando a lo largo de él. No es la primera vez que se... Que se habla de esto, ¿no? Que se habla de esto y precisamente tú, Rafael, quiero recordar que este tema lo has tocado y es bueno recordarlo, porque esa confusión subsiste respecto a cómo ha cambiado la ciudad. Yo no voy a abundar en lo mismo porque Juanma lo ha descrito a la perfección. Jalaga no la conoce. Yo recuerdo el año 89, a mí no se me va a olvidar nunca porque yo me cambié de casa, es la casa donde yo vivo ahora. Va a ser ahora, el día 29 de este mes, 25 años que yo vivo en mi casa, mi hogar de ahora. Y precisamente yo vi el diluvio universal caer desde la terraza en casa de mi hermana que vive en la puerta de al lado y yo estaba en la terraza y decía ¿qué va a pasar o qué está pasando? Porque se puso oscuro como la noche a las 5 de la tarde, pero oscuro como si fuera de noche y de pronto empezó a caer agua y en la zona de donde yo vivía antes de William pues se halagunó todo, los coches hasta el techo de agua, la gente, mis sobrinos que estaban en el centro venían agarrándose a las rejas andando para que el agua no los arrastrara. Fue la verdad que pasamos mucho miedo y no, Paco, no tiene nada que ver, amigo y compañero, lo que es esta ciudad hoy a lo que era hace 25 años. Pero imagino que el mundo de 100 sería distinto también. Hombre, por favor, pero hay que valorar lo que se hace, lo que no se puede. Y espero que dentro de 10 años sea distinto también. Hombre, claro, pero lo que no se puede decir es que no se ha hecho nada porque se falta un poco a la verdad. Málaga se ha transformado y lo que es la infraestructura, que en este caso es lo que nos ocupa, ahí se han desarrollado hasta el extremo que hay calles que antes se inundaban siempre, por ejemplo, ha citado Juan a Calle Cuarteles y hoy una calle y otra y otra y cientos de calles que antes se inundaban, hoy por mucha agua que cabe, que se reciba, no se inunda, luego algo ha cambiado. Y es de agradecer el esfuerzo ciudadano. Oye, porque eso se ha pagado con nuestros impuestos. Es que a eso te iba a decir, agradecer que cumplan su obligación es obligación. Agradecer que se gestione bien. Eso sí. Ah, bueno, porque yo te puedo encargar a ti, Paco, y te puedo dar mis 10 euros y te digo, mira, yo te doy estos 10 talentos a ver cómo me los gestiones, a ver cómo me los administras. Si tú me los administras bien, tú has hecho el trabajo. Entonces, qué menos que agradecerte que esos 10 talentos míos, esos 10 euros míos, tú los hayas invertido bien y los hayas gestionado bien. Yo creo que en la vida tenemos que valorar lo que se hace bien y criticar lo que se hace mal. Porque de esa manera es como crecemos y como avanzamos. Precisamente, con las dos cosas. Yo conozco tu zona donde tú vives ahora. Sí, que es una maravilla. Perdón, hace 27, 28 años. porque íbamos con corte de material desde los Prados al puerto. A por material, por la vía esa que hay. Aquello era un heral. Aquello era, aquello por la noche daba miedo ir allí. No se podía dar. Y ahora mismo donde tú vives, eso es un auténtico vergel. Es una maravilla. El parque, Willy. Uno de los paseos marítimos más bonitos y más completos de España. Un paseo marítimo que es de los más bonitos y de los más completos de España. Y luego, además, yo qué sé, es que el decir que no se ha hecho. Hombre, por favor, que hay que hacer más, sin lugar a dudas. Un paseo marítimo La asignatura pendiente es lo que comentaba Rafael y lo que apuntaba yo. El tema de limpieza de cauce, de ponerse de acuerdo. Claro, las administraciones. Voy a exagerar un poco, pero manteniendo la verdad que hay de fondo. Yo vivo en la zona de Ciudad Jardina a la altura del cauce alto y allí hay árboles, vamos, hay más árboles que en el parque de Málaga, en el río. Te podrías descolgar hasta el cauce del río por cualquiera de esos árboles que crecerán a los lados de los puentes. Evidentemente, en caso de tener que abrir las compuertas de la presa del Limonero, en caso de una lluvia torrencial, todo eso, esos árboles, esas piedras, electrodomésticos, lo que haya, todo eso va a provocar luego un embudo, ¿no? Cuando llegue ese agua a los puentes que hay en el curso bajo. Tal vez ahí es donde esté la asignatura pendiente, en limpieza de los cauces, en tal vez concienciar a los ciudadanos de que ante la posibilidad de lluvia, sobre todo en la zona este, no aparques el coche en los cauces. Hombre, y que no tiren los microondas hacia la tu casa. Para eso está el trompeado. Para eso pagamos la recogida y el reciclaje, que eso se olvida a mucha gente. Todos los aparatos eléctricos y eléctricos hay mucha gente que paga una parte, una tasa. Lo que se olvida es comportarse cívicamente. Lo que no sabe, o si lo saben, que gastamos muchísimo dinero, y digo gastamos, porque el dinero que se gasta es de todos nosotros. Y se gasta muchísimo dinero en limpiar, y se gasta muchísimo dinero en reponer papeleras, y se gasta muchísimo dinero en reponer el mobiliario urbano. Y eso, mientras no haya conciencia ciudadana de que es nuestro, de que las papeleras las pagamos entre todos, y de que el mobiliario urbano lo pagamos entre todos, que las pintadas luego hay que lavarlas, y hay que quitarlas, y que eso cuesta dinero, y mano de obra, y eso es dinero de todos nosotros. Entonces no se puede criticar y decir, hay que ver, qué sucia está la ciudad, cuando entonces nos estamos llamando sucios a los malagueños. Es que eso es de coherencia. Yo paso por la acera que la acaban de limpiar, y me encuentro la caca, el papel, y el residuo, y lo otro, y yo no pienso que no se limpia en mi ciudad. Pienso, quién ha pasado por aquí, qué conciencia cívica tiene, que vuelve a ensuciar para que se vuelva a limpiar. Y además, lo pago con mis impuestos, con mi dinero. Luego, vamos a ser críticos con coherencia y con sentido común. que esto es de todos. Lo que decías, que no haya por qué dar las gracias por las cosas bien hechas. Pues sí hay que dar las gracias por las cosas bien hechas. Claro que sí. Por cumplir la obligación. Bueno, pero entonces, si tú me presentas el programa electoral de tu partido, yo te tengo que dar las gracias por el programa, pero luego te las tengo que ratificar cuando lo cumplas. Efectivamente. Luego no me puedo quedar solo con que te he dado las gracias porque tu programa es muy bueno. Pero luego, por cumplir con tu obligación te tendré que dar las gracias cuando te las tenga que dar. Y por el esfuerzo. Y por el esfuerzo. El trabajo. En función de los intereses generales. No, pero vamos a ver. No, no, no. Ah, no. No. No, no. No, no. Ni mucho menos. Sí. A ver. Una persona que se dedica a lo público es su obligación gestionar bien lo público. Es su obligación y no es otra cosa. O sea, la obligación de un personaje público, en este caso de un cargo público, no es estar de campaña, ni hacerse foto, no, no. Es gestionar bien nuestro dinero. Esa es su obligación. Por supuesto. Que eso no quita que si además lo hace bien se reconozca y se le felicite. Ya, pues ya estamos. Entonces estamos de acuerdo. Pero, no, pero vamos a ver, no. Pero que su obligación es esa, por supuesto. Pero que sí, que estamos de acuerdo. O sea, ¿qué quiere decir? Yo lo que decía es que, por ejemplo, no se puede esperar a que ya haya habido una inundación para empezar a limpiar las alcantarillas. Hay que hacerlo antes. O sea, el trabajo bien hecho es tenerlo previsto antes, no hacerlo después. pero que tú ¿sabes por qué? Te has referido antes como si no se hubiera hecho, Paco. Es que no se ha hecho en muchos casos. Eso no es verdad. Yo he presenciado personalmente después de la lluvia que han empezado a llegar las alcantarillas y los obreros allí es que esto está hasta arriba. ¿Por qué está hasta arriba? Porque de pronto el día anterior todo el mundo tiró cosas allí, ¿no? Porque llevaba ya tiempo allí. Esto es muy bien. No cuesta nada. Que puede haber casos puntuales, claro que sí, pero que por eso no se puede desprestigiar todo lo que hemos avanzado, hombre. Hay que valorar lo que hemos avanzado. Es que no vale excusa hacer algo bien para que algo que se hace mal no esté mal. No es incompatible. No, pero eso es lo que viene a decir Pepi. Precisamente. Que hay que... Es que estamos de acuerdo, Paco. Lo que pasa es que lo decís de manera diferente. 25 años después se han hecho muchísimas cosas y tú, según tu comentario... Y en Antequera, y en Ronda, Yo he entendido, yo he entendido y creo que los telespectadores también, en tu interpretación de los hechos, que pues que estamos casi igual, que después de 25 años pues se sigue... Oye, pues mira, no. Pues eso es lo que yo he entendido. Y he querido... Y he querido... Entonces, tu interpretación... Mi interpretación, que si es errónea, pues mira, aquí estoy yo para desdecirme. Oye, Paco, que no, que se han hecho muchas cosas y que en 25 años Málaga ha prosperado muchísimo, gracias a Dios. Como no podía ser de otra forma. Se ha hecho muy bien. Bueno, pues desecho el entuerto. ¿Tú querías añadir alguna cosa más antes de que saltemos de tema? Yo quería decir a Paco una cosita, hombre. Yo, personalmente, estoy encantado, yo estoy encantado con el consistorio municipal que tenemos. Desde la izquierda a la derecha. Cuando entre UPyB en el consistorio a lo mejor no va tan bien. De momento, con los que hay funciona divinamente. Izquierda Unida, el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Y no va en el país? Con la operación esta madeja que ha salido ahora se ha convertido en madeja en enredadera. Hay 32 provincias de España pilladas. Los ayuntamientos y las diputaciones. Pues en las dos únicas provincias de Andalucía que no están tocadas Málaga y Almería. Almería. Las dos que no están tocadas. Todas están pilladas. Los técnicos, los medios técnicos, esto, lo otro. Yo conozco a uno de Adiv de Córdoba, lo conocía yo. Todo el mundo se lo ha llevado calentito. Excepto en dos provincias. Bueno. Almería de Andalucía. En esa operación. Déjame, hombre, déjame, tú déjame que yo haga mi exposición y luego me vas a contar tú las milongas de UPyB. ¿O las milongas? Las milongas, sí, las milongas de UPyB. Sí. Entonces, yo, como malagueño que soy, como malagueño que soy, yo estoy feliz con mi ayuntamiento, con el que tengo, porque hasta la fecha son todos honrados. Digo honrados. Don Gregorio María Llón decía que honesto ser del ombligo para abajo y honrado ser del ombligo para arriba. El ayuntamiento, el consistorio municipal, todos. Eduardo Zorrilla, María Morilla, María Gámez, Manolo Hurtado, Paco de la Torre, Gema, Teresa, Raúl, Paco Pomares, hasta ahora, ahí están. Y hay cientos y cientos y cientos y cientos de ayuntamientos en España que los que no están imputados lo están buscando. Y el ayuntamiento de Málaga es de los pocos ayuntamientos de España, te lo digo para tu buen saber y gobierno que seguro que tú lo sabes. Es el ayuntamiento de los poquísimos más transparentes de los poquísimos ayuntamientos de España. Hoy mismo salía empresa que se está investigando el ayuntamiento de Mijas por un presunto caso de sobresueldo también. Perfecto, fíjate, ahí al lado. Es de los poquísimos ayuntamientos de España, de los poquísimos que tienen capacidad crediticia. Pues no será por la deuda. Pero está bastante endeudado. Porque es de los cinco más endeudados de los pocos ayuntamientos de España que tiene capacidad crediticia. Si estuviera mal endeudado no tendría eso. El ayuntamiento de Madrid no le dan ni un duro. El de Valencia y el de Barcelona no tiene capacidad de pago el ayuntamiento de Madrid si lleva hasta agua en Loja. El de Málaga. Porque tiene capacidad de pago. Cumple sus compromisos. Efectivamente. Porque se emplea bien los recursos. Como se emplea bien los recursos. Y tiene capacidad de pago. Tiene capacidad de pago. No estarán muy bien los recursos gestionados cuando somos el quinto ayuntamiento que más dinero debe. Pobre del ayuntamiento que no deba. Es el quinto. Pobre del ayuntamiento que no deba. ¿Cómo haces tú? No, no comparto eso. Eso se decía de las cofradías también. Las cofradías que no deben dinero no tienen categoría. Efectivamente. Eso es igual que en el fútbol. No se trata de categoría. Aquí queremos que esto a lo grande. Igual que el fútbol no hay. Hay un también aeropuerto en Castellón. Aquí tenemos obras de metro. Bueno, obras de metro que no hemos gastado un dineral. Y ahora resulta que ni se han hecho como se prometió que se iban a hacer. Se está haciendo. Bueno, se está haciendo. Ya hemos tenido dos accidentes en la línea de metro porque se ha hecho una porquería. ¿Has montado en el metro? Sí. Una porquería. ¿Has montado en el metro? Pero el problema del accidente ha sido por ¿Qué tiene que ver montado en el metro? Te pregunto. ¿Tú has montado en el metro? ¿Qué tiene que ver? No, no, pero es que no sabes lo que te voy a preguntar. Ah, no, pero digo... ¿Has montado en el metro? Sí. Está fenómeno. Pero lo que es que el vagón esté muy bien, que la máquina esté muy bien, no quita que el trabajo político sea una porquería. Perfecto. Cuando lleguéis al poder vosotros lo arregláis. Y que además... No, se trata de cumplir lo que se promete. Yo recuerdo que el alcalde prometió que eso iba bajo tierra sí o sí. Pues estos dos accidentes no son precisamente porque ha ido bajo tierra. La culpa, ¿tú crees que la culpa de que haya habido dos accidentes en el metro la tiene el alcalde de Malo? La culpa de que haya habido accidentes en el metro ha sido que no se ha gestionado adecuadamente. Perfecto. Yo como no comparto tu opinión y no voy a establecer... Ya, pero bueno, eso es lo bueno. La sensación que tengo es que aquí la única oposición al ayuntamiento la está haciendo nada más que Paco. Es que es lo suyo. Estamos en campaña electoral. Es que tiene que hacer mérito. No, no, no. Estamos en campaña electoral y pretenden tener dos concejales del ayuntamiento. Dos concejales. Se los tiene que trabajar bien. Él. No, yo no, yo no, ni mucho menos. No soy portavoz del partido. Ya tenemos por... Pero tú, ¿a ti te van a dar algún cargo? Yo respecto de... No, precisamente no. De hecho, no me presento para el ayuntamiento. No, perdona. No te presentan. No, no me presento. No, que no se presenta porque se reserva para las generales. Aquí lo que pasa es que... ¿Tú deberías ser diputado? Aquí lo que pasa es que a diferencia de en otros sitios, cada cual nosotros... Yo me puedo presentar a cualquier puesto sin necesidad de que amigos míos vayan, hablen por mí, llamen por teléfono y digan oye, que este es amiguete mío. No, que vale, además. Aquí no, aquí no. Entonces, claro, hay una gran diferencia. Hay una independencia que, bueno, que se tiene, se puede opinar libremente. Eso sí es verdad. Claro, entonces... Eso es verdad. A ver, si se prefiere que los cargos públicos sean no las personas más válidas, sino los amiguetes de... Bueno, pues tenemos lo que tenemos en España. Esas listas cremalleras cerradas que yo tanto he criticado. A ver, que yo entiendo que tú prefieras que todo siga como está, pero hay personas, de verdad, que no queremos que todo siga como está. Bueno, hablé yo un día de la lista cremallera que hicieron el disgusto que se llevó Nuria. O sea, ¿te vas a meter con las cremalleras? Digo, sí. Las cremalleras pueden ser un tonto, una tonta, un tonto, una tonta, un tonto, una tonta. Yo prefiero un listo, una lista, un listo, una lista. Efectivamente. ¿Y cuál hago un tonto? O cuatro listas. O cuatro listas. Yo quería opinar sobre el metro. Cuatro listas y ningún tonto. Claro, efectivamente. Sobre el metro, Paco. Tú te has subido también. Yo sí estoy de acuerdo en que el metro no sea... Yo me subí ayer una gozada. He ido varias veces a la universidad y la verdad que es una delicia. Lo único que sí lleva razón, Paco, en algo que no se ha cumplido con lo que se prometió. Ha habido, pero no dejo de reconocer los reivindicativos que hemos sido desde el ayuntamiento. Las veces que han llamado al alcalde y a toda la corporación de todos, precisamente, porque ponía palitos en las ruedas, porque eran los responsables de que las obras del metro se paralizaran, de que era el culpable de que iban a costar muchísimo más. Ha habido ahí una enredadera maraña tremenda, pero precisamente no ha sido por nosotros. Se ha reivindicado porque ha habido un agravio comparativo tremendo, eso lo saben todos los amigos que siguen esta tertulia, por ejemplo, con Sevilla, que allí los sevillanos no han tenido que pagar y nosotros en Málaga sí que hemos tenido que pagar y parece que no, pero sale de nuestros bolsillos, del bolsillo de los malagueños. Si tenemos que gastar en algo que no deberíamos, pues nos lo van a quitar de otras cositas que nos vendrían muy bien, por ejemplo, por ejemplo, esa limpieza del cauce, aunque le correspondiera a la Junta, pero si hay que hacerlo, pues como el que tiene un problema y acude a la administración más cercana, no importa a quién le corresponde, puede que le corresponda al Estado, al gobierno de España, puede que le corresponde a la autonomía, al gobierno de Andalucía, pero el que tiene el problema ¿a dónde acude? Acude a su ayuntamiento y a la administración que tiene más cerquita para que le saquen las castañas del fuego y ¿qué ocurre? Pues que se atiende cuando no corresponde y se gastan recursos que deberían gastar otras administraciones y eso lo tienen que saber reclamar, reclamar. Porque existe el sistema de compensación entre administraciones. Pero tú sabes que no se ha hecho y que no se hace. En Málaga no se ha hecho. El ayuntamiento anualmente tiene que pagarle a la Junta por ciertos conceptos y al revés. Bueno, muy sencillo. Oye, ustedes, yo les tengo que pagar esto, claro. Y es que existe el procedimiento de compensación existe. Claro que sí, que existe. Oiga, pues yo le doy esto menos esto de la limpieza de esto y esto y esto que he tenido que hacerla yo porque usted no lo hace. ¿Tú crees que eso es así tal cual? ¿Tú crees que eso se puede hacer así tal cual? Es que no es así, Paco. Es que no es así. Es que nosotros hemos tenido muchísimos problemas no con Sevilla, porque yo a Sevilla me encanta, me encantan los sevillanos y como ciudad es una preciosidad. Culturalmente hay poquitas como Sevilla. Ahora, políticamente se nos ha despreciado y se nos ha ninguneado y se nos ha marginado políticamente. Habrá que pedirle a la gente explicaciones. Sí, y yo te digo que con respecto al metro, pues no, yo no estoy contenta cómo se ha llevado el tema del metro y cómo se ha terminado de llevar el tema del metro. Tendríamos que haber insistido más. La capacidad de endeudamiento que decía antes Juanma, yo recuerdo que nuestro alcalde dijo hace unos meses el metro de Málaga va por debajo sí o sí y si la Junta no tiene dinero el ayuntamiento que lo tiene lo pone. Mira, yo no puedo recordar eso porque yo no lo recuerdo yo sí lo recuerdo porque yo en el tema del metro además he estado muy 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 yo como yo personalmente como Nemo Lina Aguirre no como vicepresidente la plataforma ciudadana que yo vicepresido ha estado muy 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 implicada en el tema del metro muy implicada con reuniones con muchas historias y miles de firmas que habéis recogido 56 mil 56 mil firmas en semana y media quiero decirte que el problema viene de la de cuando Izquierda Unida decide apoyar al Partido Socialista o Branco Español en la Junta de Andalucía y viene aquí una delegada de fomento que se llama Doña Elena Cortés y lo primero que hizo cuando llegó aquí fue al ver el proyecto del metro dijo este es el proyecto que yo no quiero eso lo dijo Doña Elena Cortés y entonces bueno y que usted sea el que no quiere pues es el que quieren los malagueños ¿cuál es el problema aquí? que el Banco Europeo de Inversiones empieza a pedir pasta y quieren terminar el metro cuanto antes para empezar a recoger y empezar a pagar ese es el problema y Paco de la Torre no dijo dice sí o sí no Paco de la Torre después de unas negociaciones durísimas que afortunadamente por el cambio de presidente en la Junta de Andalucía Doña Susana Díaz llegó a una entente cordial a una entente cordial casi casi satisfactoria que comparto lo que dice Pepi que este no es el metro que yo hubiera querido para Málaga yo hubiera querido un metro soterrado no un misto de metro y tranvía no no porque lo de arriba es tranvía lo de abajo es metro pero pero lo que tenemos es lo menos malo una responsable una responsable una responsable de una formación política que está en el ayuntamiento me dijo a mí en el potaje perchelero dice yo como ciudadano o ciudadana de Málaga que soy quiero mi Alameda completamente limpia digo fulano fulana eso porque no lo dices no no que estamos en el potaje porque su partido habrá que pedirle explicaciones que no lo diga es que ese es el tema entonces los cargos públicos para qué están para trabajar para los ciudadanos o para el partido pues generalmente generalmente el 90% trabajan para el partido esa gente que se vaya claro claro eso es lo que hay que buscar gente que trabaja por nosotros no por su partido lo van a arreglar ya os juzgaremos yo yo pienso hacer exactamente eso aprovecho si de palabra estáis todos muy bien todos políticos con lo que tú me estás diciendo Paco yo le he oído decir a todas las personas pero los políticos que hacen eso tienen su carrera política acaba siendo muy corta además sí bueno con esas ideas claro pero a ver es que yo yo he llegado a la edad que tengo por mi cuenta yo no he estado nunca en política he empezado hace un par de años o sea que yo vengo aporto y me voy así es como tiene que ser entonces ese tiempo que voy a aportar precisamente esa libertad que me da poder hacer eso es decirle es que después no digo usted es que me da igual lo que usted diga sea usted de mi partido no esto hay que hacerlo así ¿por qué? porque es como yo creo que hay que hacerlo que pueda equivocarme bueno evidentemente podría equivocarme pero no va a ser dependiendo de si este me dice aquel me dice de mi partido o la constructora tal que le interesa no 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 así no es como funciona y lo que tendríamos que hacer es promover que todos los políticos del partido que sean fueran así eso es lo que tenemos que exigirle a la gente me gustaría proponernos ahora otro tema que es el tema antes lo hemos mencionado de paso el tema de los baños del Carmen hoy el alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha mostrado su deseo de mediar en el conflicto entre la Junta de Andalucía y la demarcación de costa como recordarán en septiembre de este año un grupo de empresarios encabezados por los exconcejales José Luis Ramos y Damián Caneda compraron las acciones del parque balneario Nuestra Señora del Carmen ¿no? de los baños del Carmen esa operación no se comunicó a medio ambiente y esa institución es la que debe ahora aclarar si se podía o no realizar esa transferencia ya ha empezado todo el culebrón entre juntas ahora el ayuntamiento se propone como mediador ¿cómo veis vosotros? es que ya en ese momento ya se sabía que las competencias las competencias para dar por buena ese cambio de titularidad ya se sabía desde el principio que era de la Junta de Andalucía luego se ha ido enmarañando la cosa mucha aquí también hablamos tal vez de lo que decía Paco claro pero es que desde el principio que es lo primero el interés de la ciudad el interés de mi partido es que desde el primer momento había que haber dicho este tema lo primero el primero que tiene que hablar es la Junta porque el cambio de titularidad depende de la Junta se ha ido complicando complicando ¿y cómo crees que va a acabar esto? los mismos juristas se han liado entre ellos mismos pero que ha habido un momento en que hasta los juristas no sabíamos por dónde iban y fijaros dónde estamos ahora hoy viene a la prensa Rafael que don Amían Caneda ha puesto a la venta las acciones el accionariado pero para demostrar que su oferta era buena que hay quien es a veces hay otra mejor ¿y esto cómo acaba esto? ¿cómo lo veis? uf, yo lo veo mal dentro de 50 años los baños del Carmen siguen en ruina sí, igual, igual sí, desgraciadamente yo además suelo pasear por allí de vez en cuando es una pena y cada vez que paso sí es horrible además me gusta pasar por la parte de dentro después tengo que pasar por todas las piedras ¿está muy degradado aquello? bastante bastante mucho que no voy ya, bueno yo viví una de esas veces que pasaba cuando en 15 días prácticamente vi allí una tienda de campaña y a los 15 días había un poblado allí entonces, claro es que eso no puede ser falta de control falta de limpieza es un sitio que tiene muchísimas posibilidades para la ciudad para los ciudadanos y no se va a aprovechar precisamente por eso porque no entiendo bueno, sí se entiende perfectamente pero no soy claro no soy capaz de conservir que eso se pueda hacer o sea yo voy a fastidiar a mis propios conciudadanos para que mi partido fastidie al partido que está gobernando eso no era una cuestión de partidos eso que es eso era una cosa de interés personal independientemente de los intereses económicos que hay tener en cuenta que con la ley de costas todas las costas eran públicas ya se empezó a complicar la cosa porque claro yo prefería unos baños del Carmen donde tuviera que pagar una entrada y estar a gusto ya las playas son públicas a lo que se convirtieron en los baños del Carmen pero eso se empezó a complicar a partir de la ley de costas en que todas las playas ya volvían a ser públicas hay que tener las playas públicas pero hay que tenerlas cuidadas y ese es el problema pero fíjate a la hora de aplicarlo la diferencia ¿os acordáis del tema allí en Galicia de esa famosa construcción que había en un paraje natural en un pinar protegido de hecho donde había una serie de edificaciones se construyó una nueva en el pinar protegido y después uno de estos señores que estaba en el gobierno de Rodríguez Zapatero casualmente se compró uno allí y la ley de costas obligó a que derribaran los que tenía delante pero el suyo no simplemente porque es que el que tenía delante le tapaba la vista entonces eso está bien entonces claro es que dices tú bueno vamos a ver esto que es una cosa parecida a la de un exdirector de un periódico que ha sido cesado hace poco en Palma de Mallorca el que aún me mata un director de un periódico ah un director de un periódico que tenía una estoy recordando estoy recordando o el aprovechamiento de ciertos cantantes muy sí muy comunistas en su día estoy recordando los estilos que están protestando porque no les dejan utilizar lo que es una zona para bueno protegida para pescadores y que ellos alquilan para pasar sus vacaciones en Mallorca llevo dos días o tres escuchando a un partido y a otro los grandes partidos la casta como les llaman los de la banda sí a los partidos de la casta bueno pues con el Monago recriminando que tenía que estar que se tenía que haber ido la corrupción al del Mata este que ya tenía que estar en la cárcel cuando preguntaban cuando preguntaban es que no me acuerdo el nombre es un señor que sale ahora de portavoz socialista pero no me acuerdo una gafita que no recuerdo el nombre y cada vez que sale digo Dios mío me recuerda a hace 25 años el portavoz del PSOE andaluz no sé quién es no sé quién es habla de la Junta o del Gobierno Central del Gobierno Central no ese con gafas es uno que habla con una con una agresividad del estilo de Elena Valenciano y está Pedro Sánchez este de gafitas no Pedro Sánchez aparte de guapo que es guapísimo por lo menos tiene otro estilo pero este señor habla y el mismo tema se lo preguntan a gente del partido en el Gobierno y escuché el otro día a Soraya que a ti te gusta mucho la chiquitita a mí me gusta de Santa María respondiendo la que más le gusta respondió y el señor de hoy que también es del PP que tampoco me acuerdo del nombre los dos han respondido igual y me ha gustado no porque sean del PP sino porque me gusta a mí ese estilo les ha contestado miren ustedes yo no hago juicio para eso está la justicia y eso sirve para todos cuando se pronuncia así uno y se pronuncia otro el pueblo tiene que saber el pueblo tiene que discernir y ver cómo se responde de una manera y de otra o sea yo los míos los míos y la corrupción y la basura de mi casa yo no la critico y me callo te tiro a ti y te digo que los tuyos tienen que estar en la cárcel que tienen que estar bueno fuera del partido y los machacos pero ahora les preguntan a los otros y dicen no yo eso es una cosa de la justicia y que sea la justicia para unos y otros bueno pero está el estilo a la hora de responder también y la ética y las formas las formas también valen mira yo quería hablar de los presupuestos generales del estado pero antes cuando me deis un poquito ve mirando los datos que ahora detrás yo tengo aquí los datos todo lo que tú quieras te voy a pedir te voy a pedir todos los datos venga porque tiene tela vamos a atender esa llamada hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes dígame su nombre hoy no lo oigo apenas quítenle volumen al televisor mire usted y yo voy a referir una cosa que me ha pasado hoy en un autobús dígame su nombre ¿me oye? resulta que esta mañana íbamos al médico mi marido tiene 83 años yo tengo 83 años también y íbamos para el médico total que una señora no utilice el autobús pero luego al salir del ambulatorio de aquí de la victoria pues nos fuimos andando andando hasta llegar a la plaza la merced vaya donde está los de los santos hay que hay una parada para venirnos para arriba entonces ese señor es la línea 36 que nos ha costado mucha fatiguita que nos la pongan aquí en Pinozó que estaba antes en Conde Dureña y hemos luchado pero muchísimo y ahora por fin la tenemos hemos tenido unos coches muy malos ahora han traído un coche nuevo muy bueno para el conductor porque es un un moto nuevo pero trae dos asientos para dos distritos Conde Dureña y Pinozó bueno pues este señor nos ha parado pegando a las ceras por lo visto la puerta eso lo digo yo no me lo han dicho que la puerta que abre como es Modena por lo visto rosa con las ceras entonces no se puede pero entonces tiene una ramplita y podía haberla bajado entonces mi marido ha ido a subirse y menos hemos pasado un mal rato que estamos descompuestos porque gracias a Dios no ha pasado nada pero menos mal que yo estaba detrás y pude empujarle para que no cayera para la espalda mía y entonces ya se subió y entonces se lo dije a este señor digo mire usted ¿por qué no baja usted? y la contestación de este señor de este señor pues me dice que la rampa no se puede bajar porque eso es para los carritos digo mire usted una persona un marcapazo operado una cadera y quedó unos 83 años que no se puede bajar ¿por qué? que nada más que no que solo para sillas de ruedas yo lo mire usted llama es para que esto a ver las personas aunque yo he llamado al centro al centro de aquí del distrito y lo he comunicado para quejarse ¿no? para usted pero para que esto sea público porque yo me he bajado en el coche he cogido el coche de las 12 que viene para acá para Pinozó que sale de la Alameda Colón y cuando ha llegado a la una una señora más arriba pues yo vivo en una planta baja me asomé y venía diciendo hay que ver que no ha sido para pegarse a la acera me he bajado del autobús he bajado a la carretera y de la carretera he subido a la acera y no era ninguna niña era una señora ya mayor también porque en este distrito la mayoría somos dos personas mayores por desgracia porque que joven tiene coche y se puede valer ¿cómo se llama usted? yo me llamo Concepción Pujazón Cañamero yo llamo a Ibaria muchas veces en el autobús Concepción ha hecho usted muy bien en denunciarlo en el distrito y también y también debería en la MT también primero llamé a la MT eso es la secretaria de don Miguel Ruiz me cogió el teléfono porque yo venía muy bien también usted traía un ataque de nervios que venía descompuesta y las personas que iban en el autobús intentaron para agarrarlo a él pero claro yo estaba más a la mano que estaba abajo sin subir y la espalda yo tenía la cesta una bolsa que traía con unos mandaillos la tenía para en el suelo que si yo llego a coger la bolsa con la intención de subir detrás de él porque es que él cae encima mía y yo también caigo de espalda es que no se ha podido evitar o sea usted que está dolorido porque cae un esfuerzo como tiene la cadera postiza pues estamos más delicados que eso hubiera hecho falta un poco más de sensibilidad la pregunta es la pregunta es si ese tipo de plataforma se puede utilizar en caso que no sea filla de ruedas muy estricta eso es lo que tenemos que averiguar aparte de eso cuesta muy poco trabajo acercar el autobús a la acera que están las personas están las bueno las formas las formas de actuar y también están la sensibilidad a la normativa a la normativa me ha parecido el coche está viniendo normal está viniendo muy chico todo el mundo está protestando están dando creas también son autobuses pequeños porque son zonas que es difícil acceder con un vehículo normal el autobús de medio metro o 60 centímetros pero que me ha dicho que ha dicho antes que también las puertas rozaban no había algún problema con las puertas que rozaban pero es que la puerta se abre hacia a los dos lados en el medio y parece ser que rozará por eso no se pega esto es cosa mía no no pero ese sí pero es que este señor desde luego yo que sé porque otros conductores si no se pueden pegar la acera nunca le hemos dicho nada por lo menos baja el poquito que baja y la única cosa que tiene bueno el autobús es que por donde mismo entramos podemos salir las personas que tenemos la dificultad porque la parte de salida tiene dos escalones muy hartos y aquí la mayoría somos todos por eso no lo querían poner porque éramos personas mayores y todos llevamos tarjetas y no era rentable usted Pepi se acordará de estas palabras no me voy a acordar por las veces que lo hemos reivindicado las veces las veces que lo hemos pedido gracias a Dios pues ya ya lo tienen Concepción que yo lo que quiero que esto salga público para que los carritos él tiene un carrito pero para la casa porque para salir con ellos pero un carrito de esos de papo de anda pero que una vez o dos lo hemos cogido para salir a la calle por eso porque hay mucha dificultad y el coche hemos reducido para meter eso también bueno pues a ver si en esta tertulia en esta tertulia Concepción que ya se ha hecho la denuncia conseguimos igual que le han puesto su autobús que que tengan sensibilidad a la hora de que personas como su marido pues se le pueda ayudar pero no olvide usted Concepción una cosa que somos el número uno en España la MT tiene un premio especial Málaga tiene un premio especial tenemos los autobuses más ecológicos y más adaptados es así es así pero todavía pues tenemos que perfeccionarlo y digo tenemos porque aportamos nuestro dinero para que se haga porque lo pagamos entre todos por eso digo tenemos seguramente y además es lo deseable habrán tomado nota en la MT y investigarán y lograrán mejorar el servicio y además le agradecemos a Concepción que haya llamado porque esto va a servir no solo para usted sino para para otras personas un beso Concepción muchas gracias muchas gracias por atenderme buenas tardes nosotros de luego tomaremos nota y ya más adelante comprobaremos a ver cómo está la cosa porque además nosotros en este barrio hemos sido PTU ha sido muy sensible con los problemas que han tenido de transporte en este barrio con las líneas de la MT y a lo largo de nuestro compañero Diego Bandera a lo largo del reportaje a lo largo de mucho tiempo ha ido mostrando cómo ha ido evolucionando eso y cómo se ha solucionado el problema los presupuestos generales del Estado lo tienes por ahí ¿no? ah sí los presupuestos generales bueno a examen yo ay Dios mío ¿qué ha pasado aquí? que se me va que se me va los tengo completos pero como ustedes comprenderán si yo tuviera que leer este tocho necesitábamos toda la tarde no, la tarde no terminábamos pero sí me ha llamado la atención que son datos que figuran en la letra pequeñita para que no para que no se note pero yo me he ido a la letra pequeñita y no se escapan señores miren ustedes hasta qué punto ¿sabéis cuánto nos va a costar a los españoles el bar del Congreso? pues casi un millón de euros 942.720 un millón de euros ¿cuánto beben y comen sus señorías? ¿cómo comen y beben sus señorías en el bar? que lo pagamos entre todos fijaros eso me con apetito exactamente la cafetería del Senado nos va a costar 345.000 euros fijaros hasta qué punto con lo que ganan que no se paguen ellos los cafelitos fijaros y además camuflado por ejemplo hay 16 millones que camuflan y dicen transferencias para instituciones y familias sin ánimo de lucro fijaros qué manera de desfigurar las partidas económicas para sus señorías que no tributan a Hacienda les dan 19 millones esos no tributan y luego los sueldos de sus señorías 33 millones de euros nos cuesta fijaros hasta qué punto 20 años tienen los presupuestos que hacen desde hace 20 años están ganando de esta manera están tomándose los cafelitos a nuestra costa y tienen el parque móvil 775 conductores señores 650 coches oficiales pero ahí no queda la cosa la cosa es que se ha descubierto que sus señorías llámese diputados y diputadas hacen algunas veces las compras en el cochecito oficial nosotros pagamos el combustible pagamos al chofer son coches con amplio maletero pagamos el coche claro pues tienen que ser grandes eso es entonces pero vamos que en ayuntamientos lo hacen también bueno y alguno lo conoces tú muy cerquita en el ayuntamiento de aquí de Málaga por ejemplo yo no conozco sí pero yo eso ¿y una señora concejal? bueno pues dilo públicamente que ella no la acompaña a hacer la compra dilo públicamente que el señor aconsejal la del ayuntamiento de Málaga hace la compra en coche oficial dilo a mí también dilo como dice una amiga mía dilo te traeré datos no solo de eso sino de llevarla un domingo por la mañana a misa pues mira Paco si te refieres a una legislatura anterior o hace tres legislaturas eso se demitió y esa concejala no me traiga trapo sucio de hace tres legislaturas que no solo pasa en el senado que pasa en muchos sitios porque esa concejala no está en el ayuntamiento de Málaga y se fue pero chiquillo me vas a traer es como si hubo un imputado eso pasa también eso pasó eso pasó y además la concejala le dijeron váyase y se fue y corrió y corrió mucha tiempo te voy a ampliar datos Paco no me gusta ninguno te voy a dar más datos de esa concejala que iba a la compra no me gusta porque no tiene nada que ver con la realidad a esa señora concejala iba a la compra con el coche la llevaban a la peluquería con el coche pero eso te va a decir con el coche y el chofer sí sí a la peluquería eso es y luego además a misa la llevaban también normalmente iba por la tarde a Estela Maris a Estela Maris entonces el regidor el regidor el señor regidor le dijo márchese usted márchese usted pero márchese usted ya entonces ella se quedó sin competencias un mes y al mes llegó para sustituirla don Diego Maldonado Carriño es así Pepi como lo estoy contando así es y esta señora se fue permitidme la paz espiritual de todos modos es importante para ejercer un cargo público vamos a atender otra llamada que tenemos por ahí hola buenas tardes sin lugar a dudas hola hola díganme su nombre mire José Rey José Rey José Rey ¿qué tal José? díganos sobre qué tema quiero opinar estoy viendo estos días las inundaciones y seguramente ninguna habéis perdido la vivienda como la he perdido yo en el 89 que me la quitaron descaradamente me perdieron los muebles lo poquito que salvé porque salvé también una familia que quedó atrapada con una niña chica bueno que estuve 20 años usando solicitudes de que me casé hasta que me vino las inundaciones esas que vivía en la avenida Carlos Haya que está pegada a Arroyo del Cuarto ¿lo conocéis? sí ¿conocéis Arroyo del Cuarto? sí, sí claro sí pues fui el último que salí y salí como un perro besado porque el señor Arcadio Aparencio cuando estaba empezó a su abajo caza y después cito a la barrigada que su abajo de Trinidad de Estación del Perro del Burto de lo que era la brida Carlos Haya donde habíamos cuarenta y tantas familias de toda la vida ¿eh? y nos dieron un puñado de jigos dijeron que no iban a pagar el alquiler y era mentira me tiré cuatro años para que me dieran la vivienda donde hoy vivo que se ha convertido en lo peor del barrio de todos los barrios de Málaga la peor barriada que vivo es la peor de Málaga ¿sigue usted viviendo en esa barriada? ¿dónde vive usted ahora, José? ¿dónde vive usted ahora? yo me refiero de Andalucía y no sabéis ni qué barriada es ¿cómo? ¿repita? que si sabéis la peor barriada que hay en Málaga repita el nombre es que no lo he escuchado la peor barriada que hay en Málaga ¿pero cuál? no sé cuál es ¿cuál? no, por eso ¿no lo sabéis, no? no, no pues no decirme que no la barriada en las castañetas ¿dónde estamos a la deriva? ¿en campanillas? ni a celis donde ni miran niños ni miran viejos ni miran nada precisamente esta semana pasada nuestras cámaras han estado grabando en las castañetas para ya ofreceremos el reportaje en la próxima semana ahora parece ser que le está dando una limpieza de algo pero no, pero vamos nosotros hemos estado con los colectivos vecinales quejándose precisamente de la situación en que está la grabada que claro la comunidad europea dio 25.000 millones perdón la comunidad europea dio 25.000 millones para los danificados que dijo que se lo había llevado la fría del agua y se lo llevó las máquinas mandadas por el ayuntamiento con los enceres y con todo que lo perdieron todo a mí a José Rey Garrido de siempre y de toda la vida que han nacido mis hijos allí mis padres se casaron allí y yo nací allí en el arroyo el cuarto como decían ellos y en la avenida Carlos Haya 18 que hasta el 30 no hay número desde el 2 al 30 de la avenida Carlos Haya no hay número donde han hecho un parque para la nueva Málaga que me parece perfecto porque le hacía falta pero tirando como nos tiraron y darme la última vivienda en el último rincón a los 4 años de estar pagando alquiler de mis sudores de medio suerdo que ganaba yo y ahora sí hay un descontrol aquí de todo de Ocupa los primeros de que no enganche de agua de luz de todo de todo descontrolado por todo la justa Andalucía por el ayuntamiento por el distrito no hace nadie nada una barriada que está dejada de la mano de Dios una cuita le están dando a la barriada porque vendrá alguien gordo para verla pero aquí nadie paga nada y nadie hace nada ¿eh? ¿saben que al otro lado o con otra barriada de toda Andalucía está pasando lo que pasa aquí ¿eh? donde hay más Ocupa y donde hay más descontrol de pelea de cada uno y a estilo perdón ¿eh? al estilo ese Conozco gente de Campanilla y me consta todo eso que comentó usted que es cierto Sí, de Campanilla y del distrito y del resto que lleva y van cambiando ahí como ¿qué viven eso? Pues nada lamentamos la situación que usted nos comentaba ¿eh? Que a ver si al distrito no le da vergüenza de todos los concejales y de todos los presidentes que han pasado por el distrito de Campanilla a ver si a alguno le da vergüenza y viene a las zonas verdes que hay aquí y los niños que hay y los viejos que hay y como no han dejado así perdidos tienen salida de autovía que antes de llegar al clínico ya se han muerto los chiquillos o el viejo que va como se han muerto más de uno ¿eh? con dos puentes que hay y no hacen ni una salida de autovía que se hace con un pico y una pala por lo menos salí para llegar a urgencia pues todo eso pasa aquí Sí, la verdad es que necesita una intervención la barriada No le puedo estimar de las porquerías de lo poquito que hace las porquerías que hace porque no es son las cucarachas de meter las tuberías directas a las generales bueno descontrol por todas se están cayendo rajando las viviendas ahora ya habrá venido alguien ¿eh? habrá visto a aquella y son pero quién es quién ha dejado esto 20 años que llevamos que ha hecho ahora 20 años este mes que me dieron la puta vivienda esta y perdón con los y no es que estoy diciendo así sino de todo la peor barriada ya ves quien me diga a mí que no es la peor barriada de toda la locía que me lo diga a mí que me pongan cosas que me pongan los aviones por lo alto que no paran en verano y en invierno ¿eh? que me pongan estreca en eso ¿eh? que también pasa por ahí también a ver si pasan por el mismo lado de otra barriada de todo de ocupa de engashe de no pagar nadie nada y la puta andalucía no sabe quién vive en su casa ahí las castañetas no lo saben porque no van porque no tienen eso ocurre en muchos pisos también por ejemplo de la palma palmilla me han mantenido ¿eh? y hasta que no me quitaron mi casa como un perro a un perro no se la quitan igual después de lo que hice me tenían que dar una medalla porque salvé a una familia enterita con una chiquilla de dos años y al marido que se cayó también por salvar a la mujer y lo saqué a los tres yo y los bomberos aquí yo los saqué ¿eh? y hay testigos y hay de todo y sin embargo me dieron dos patadas y me echaron como un perro y no se preocupe no se preocupe y me dieron medio millón de pesetas y sabe usted para qué fue para comprar cuatro corzones cuatro mantas para reponer lo que había perdido ¿eh? y poco más eso no sabéis ninguna que no y que dio 25 mil millones de pesetas para hacer 3 mil viviendas y hizo mil y después de decir todos los proyectos de Churriana de Maqueda y de Lote y de Trinca y de todas las viviendas que hicieron en total fueron mil viviendas ¿eh? y el señor alcalde empezó a usar viviendas y va y entra a la calle y entra a la calle ¿no? en vez de decir espera hombre ¿cómo van? nada a la calle primaria y allá a la casa va ¿eh? a los pobrecitos que ya hemos toda la vida y nuestros padres ahí eso nadie se acuerda ¿no? del arroyo del cuarto ¿no? y de más para arriba que salgo un matrimonio ¿no? que también le hicieron lo mismo ¿no? le dieron a aquellos en bovedad se lo dieron de una manera que le metieron todo el agua allí como nos le metieron a nosotros otra cosa hecha a ahogarnos bueno muchísimas gracias por su testimonio José de nada muchas gracias por llamar un abrazo fuerte un abrazo fuerte desde luego que lo que nos contabas es fuerte vamos estremecioso pero es la situación en la vez de su barrio hay barrios también como por ejemplo Palma Palmilla que lo mencionaba yo ahora donde hay el mismo problema con la vivienda social y de verdad que son barrios que requieren una intervención integral si lo que pasa que cuando cuando escuchas a personas que están desesperadas con esa desesperación con lo que han sufrido es que se y que sienten que se ha hecho una injusticia con ellos y te sientes una impotencia y además piensas perdón eh pero lo voy a decir en la casta porque ya es que esa denominación para un poco describir como llevan años y años y años desperdiciando malversando de verdad que hasta que punto la gente puede haber ese agravio comparativo como se puede perder millones y millones de euros sea lojeres sea Gürtel sea lo que sea y que haya familias 500 mil pesetas en una familia y luego que hayan vivido esto y además un héroe no porque lo haya contado él pero es que es un héroe porque eso es arriesgar la vida para salvar a otras personas y casos como eso hubo muchos en Málaga aquel día tiene que haber muchos no solo en Málaga sino en este país y que de verdad que esto hay que darle una solución y la única solución que se hace es de verdad cambiando las cosas yo esta esta quien ha sido el diputado más antiguo del Congreso se ha ido se va Alfonso Guerra Alfonso Guerra de 74 años en la primera legislatura fue vicepresidente del gobierno con Felipe González la verdad es que nuestra historia de transición sin Alfonso Guerra no se podría escribir porque ha sido indiscutible yo siempre yo siempre lo vi muy sarcástico y muy sectario siempre lo vi así a mi Felipe me gustaba él no él hacía de malo de la película pero era el único diputado que quedaba desde la primera legislatura desde que existe la democracia el único y también recuerdo aquello de el el despacho oficial que le puso a su hermano para traficar con la con la influenza un despacho oficial a la Junta Andalucía en Sevilla para que estuviera cómodo para que estuviera cómodo bueno pero pero cuando tú miras atrás miras atrás y ves cómo se han enriquecido miles de diputados de una legislatura y de otra legislatura y que haya personas que cuentan estas historias es que dice Dios mío ¿qué vamos a hacer? porque esto esto de verdad que tiene que servir de algo a mí me parece mezquino esos políticos que son capaces de llegar cuando pasa cualquier tragedia de este tipo llegan allí te ofrecen ayuda te prometen te dicen que te van a ayudar y luego son bien después te dejan tirado y después vete tú a saber si no se han quedado encima con dinero de esas ayudas vamos antes de seguir vamos a hacer una pausa para publicidad por supuesto y seguimos con un montón de temas que ya encaramos la recta final del programa nos quedan 25 minutos mal contado ahora es un plan integral para el desarrollo socioeconómico y tecnológico potenciando un crecimiento inteligente sostenible e integrador a través de las nuevas tecnologías en la provincia de Málaga una provincia sin límites fondos FEDER diputación de Málaga bodegas quitapenas un lugar histórico en nuestra ciudad donde poder disfrutar de la solera de la bodega buen ambiente y de un espacio perfecto para realizar tus celebraciones contamos con diferentes salones totalmente equipados con las más avanzadas tecnologías para realizar todo tipo de eventos reuniones de empresas celebraciones presentaciones bodegas quitapenas tu garantía el salón inmobiliario del mediterráneo vuelve a Málaga con una amplia variedad de viviendas a precios ajustados precios únicos y gran variedad de viviendas en la décima edición de SIMED el escaparate inmobiliario del sur de España del 21 al 23 de noviembre en el palacio de ferias y congresos de Málaga consulta las ofertas en SIMEDmálaga.com entrada gratuita sol playa ocio relax animación piscina gastronomía disfrutar con la familia siéntete como en casa tus vacaciones de ensueño en Sol Don Hoteles no te pido que no seas tú solo que vengas y te toques tú sentir más grande el lado grande de tu vida te toca te toca en cuanto pones un pie en Andalucía ya no eres tú eres tu mejor tú y entre rocío y dolores gracia paloma y rosario entre salud y piedad va cautivo un malagueño del barrio de la trinidad y entre rocío y dolores gracia paloma y rosario entre salud y piedad va cautivo un malagueño del barrio de la trinidad ya estamos de vuelta y como les decía ya encaramos la recta final del programa quería proponeros otro tema que se está hablando en estos días la Fiscalía Anticorrupción dice que Isabel Mantoja debería ingresar en prisión porque los plazos se han cumplido con creces yo no quiero hablar de su carrera artística ni tampoco de su intervención en la su aparición en la prensa rosa pero se está creando un clima en el que por la alarma social que pueden producir este tipo de cosas pues va a ir a la cárcel una persona que al fin de cuentas independientemente de cómo se llame ha sido condenada a dos años y según con las leyes estrictamente en la mano personas con ese mismo perfil no han ingresado en prisión tenemos por otro lado el caso de Yagume Matas que hoy el juez ha anulado el tercer grado porque eso ya era era escandaloso ahora tiene cinco días para recurrir porque al parecer no ha habido ni reeducación ni arrepentimiento y ahí hay riesgo también de ruptura dice que hay riesgo de ruptura de la confianza de los ciudadanos en el Estado yo creo yo creo que riesgo de ruptura no la confianza de los ciudadanos la confianza está perdida su abogado ha dicho que se está reinsertando porque juega juega a frontenis sí entonces sí claro que no se está reinsertando porque juega que se está reinsertando su abogado pero es el abogado quien se está reinsertando el abogado de don Jaime Matas dice que se está reinsertando porque él tiene su casa tiene su posición social y además juega al frontenis claro yo pienso que todas estas maniobras pues se pueden producir porque la ley lo permite y porque los abogados están no, no, no los abogados no hacen los rechicios de la ley a mí me da igual yo quiero que primero devuelvan el dinero y una vez que devuelvan el dinero pues que paguen con la cárcel o con lo que tengan que pagar pero que antes devuelvan todos el dinero porque UGT y comisiones ahora que la Junta por fin de 25 millones han declarado han justificado el 40% el 60% no han podido justificarlo y han recurrido pero que pasa que en los presupuestos de la Junta del 2015 ya hay partidas económicas para los sindicatos como se come esto como dice la confianza de los ciudadanos como te decía antes con lo de la compensación la Junta puede perfectamente bloquear esos fondos y dejarlo a cuenta de la deuda es sencillo pero lo que yo estaba diciendo lo que yo estaba diciendo es que si todas estas maniobras se producen es porque la ley lo permite y los abogados están para poder manejar esos resortes que tiene la ley pero teniendo el mismo criterio de alarma social tenemos por ejemplo a Jordi Puyol que ha dicho en sede parlamentaria que ha cometido un delito y sin embargo solo va a haber una comisión parlamentaria no hay ningún fiscal por ahí tomando nota oye voy a comenzar y luego voy a meterle mano a esto otro tema que está muy de actualidad y que creo que ya se va a tomar en serio de una vez es el tema del indulto el indulto se está manejando de una manera la verdad muy ligera y ahí habría que tomar alguna medida también se habla también de industria indulto camuflado que también se habla por ahí lo del señor Matas por ejemplo industria camuflado pero el indulto es que aquí cuando hablamos en una ciudad como Málaga el rico nuestro padre Jesús el rico libera un preso porque hay un indulto la gente se cree que los indultos son cuando viene la semana santa es que es que nada más que hay que estar mirándose todos los días el boletín no calladamente sino que es algo es que una cosa es un procedimiento que está establecido pero que se utiliza con una ligereza tremenda y ahí habrá que volviendo a lo que ha como encabezado el tema Francisco refiriéndome a doña María Isabel Martín Pantoja yo confío plenamente en el Estado de Derecho y además tenemos un Estado de Derecho absolutamente garantista y eso es lo que da opción a que los abogados recurran y recurran y recurran ¿qué es lo que ocurre? ¿quién recurre? los que tienen dinero para recurrir porque los recursos y las tasas de recursos son carísimas entonces ¿qué es lo que ocurre con esto de doña María Isabel Martín Pantoja? yo tampoco voy a entrar en el tema de la prensa rosa ni del artisteo de doña yo lo que ocurre es que hago una dicotomía entre su faceta artística y su faceta como ciudadana para mí la señora Pantoja es una artista inconmensurable buenísima 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 y como ciudadana vuelvo a insistir que yo creo firmemente en el Estado de Derecho el juez ha dicho que ha cometido un delito y los que cometen un delito dentro del ordenamiento jurídico español son delincuentes y efectivamente hay personas que con su condena no van a la cárcel pero hay personas hay ciudadanos que con su condena y con menos de su condena excluyendo al señor Matas se iban a la cárcel por la proyección social del delito eso es lo que ocurre y entonces doña María Isabel Pantoja doña María Isabel Pantoja va a la cárcel pues se ha cometido un delito a mí me parece magnífico que vaya a la cárcel y hemos terminado es que dice la gente mucha gente dice es que va va a ir a la cárcel la van a meter a la cárcel de una forma ejemplarizante no pero yo quiero decir que si fuera ejemplarizante es tan fácil como que el juez en su sentencia la sentencia que dicta pusiera dos años y un día ya no habría ningún motivo de mayor debate ahora es el fiscal el que dice no es que tiene que es que como es un personaje público ahora van a por ella como lo ha pasado Maite Zandibar por ejemplo ha sido dos años y tres meses dos años y tres meses evidentemente de cajón que entraba en la cárcel está claro y doña María Isabel Pantoja pues va a la cárcel y a mí pues lo ha dicho lo ha dicho un juez lo han dicho dos jueces la audiencia provincial y el juez de primera instancia pero a ella se le ha dado capacidad de maniobra y otra claro porque tiene dinero para tener esa capacidad de maniobra yo y yo no me alegro que nadie vaya a la cárcel yo durante muchos años desde que hace cuatro años creo cuando empezaron lo de lo ERE y todas esas cosas apunté aquí que tuve diferencias con algunos compañeros y diferencias bastante desagradables algunas diciendo que Griñán y Chávez terminarían yéndose de la Junta de Andalucía y que terminarían imputados y que tendrían que dar cuenta de aquello cuatro años llevo diciéndolo ahora se cumple todo aquello que he dicho no están imputados ahora digo otra cosa no se le va a investigar no es lo mínimo es el comienzo son aforados están empezando comenzando ahora lo mismo que te digo lo mismo que te digo que también Zarrías aunque ahora él se promocione diciendo yo quiero prestarme a declarar ante el Supremo yo digo que Zarrías que Chávez y que Griñán y desde hace cuatro años lo estoy diciendo lo que se está cumpliendo ahora pues ahora digo que lo de Puyol es escandaloso es escandaloso un señor que declara haber delinquido y que todavía se esté paseando por Barcelona tan campante y nadie le mete mano es escandaloso pero como yo como tú Juanma también confío y creo que tenemos un Estado de Derecho y que tarde o temprano fíjate como van saliendo las cosas pues también digo aquí lo mismo que dije de Griñán y de Chávez también digo de Puyol que lo veremos si no en la cárcel imputado o si no es independiente y acaba bajo el codijo de la justicia catalana en ese caso me parece que no le va a meter mano a nadie fíjate el Estado tan garantista que tenemos que el señor Núñez y su hijo han ingresado en prisión después de 20 años recursos más recursos vueltas revueltas idas venidas 20 años y muchos millones para entrar en prisión y muchos millones para poder pagar abogados y una cosa que me ha extrañado 83 años tiene Núñez y ha entrado en prisión con su edad el otro día hablábamos aquí de la edad penal a lo mejor él aspiraba a eso a marear la pérdida hasta que le dijeran es demasiado mayor ya para empezar con la edad ya no ya le queda poco pero es que eso es lo que no se puede permitir una cosa es que un sistema perdona Paco y muchos de los delitos financieros por estas dilaciones que buscan los abogados en el espacio de tiempo se prescriben porque dos hermanos de la actual señora ministra de trabajo con una historia de Mercasevilla cuando ha llegado a juzgarle la jueza Alaya que le llegó a sus manos tarde a esta señora no ha prescrito 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 pero porque le llegó a la jueza tarde no porque la jueza lo haya dilatado yo estoy de acuerdo en el sistema que es un paréntesis un pequeñito un pequeñito para un amigo que ha tenido un accidentillo y bueno se ha hecho el empresario de ACG que por cierto Málaga le debe que crea muchos puestos de trabajo y hay que valorar a los empresarios que crean puestos de trabajo en esta ciudad y trabajan también ha tenido un accidente yo espero que se recupere pronto y que no sea nada y le mando desde aquí un abrazo decía Paco yo comentaba que yo estoy de acuerdo en que el sistema jurídico español no es que sea sino que debe ser garantista pero también que tiene que tener unos límites a ver no puede ser no puede ser que como tú decías el caso Núñez 20 años pero que estamos hablando pero vamos a ver no o sea eso es una dilación clarísima y eso se ha permitido porque alguien no ha hecho su trabajo alguien en el sistema no ha hecho su trabajo y no lo ha hecho sabiendo que está mal o sea ha prevaricado alguien ha hecho eso ha cometido un delito y se va de rositas ahí tenemos muchos otros casos yo por ejemplo el tema aunque no bueno si tiene que ver pero el tema por ejemplo de la ex infanta esa que no sabe nada no 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 tenemos un caso en el que no 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 eso de ex infanta no es así sigue siendo no porque todavía no ha renunciado a su no no que renuncie a la sucesión ella va a seguir siendo infanta lo que ocurre es que ya no es familia real esa es familia del rey lo ha dejado clarísimo la sucesión pero de de cuál habló de la esposa de un targarín no yo me refiero de que es rey porque somos el único sitio en el mundo donde hay dos reyes no hombre pero bueno dos reyes no hombre me gustaría que no hubiera ninguno hay uno que ha abdicado hombre pero sigue siendo rey pero eso que tiene que ver pues que somos el único el único esperpéntico sitio donde hay dos reyes no perdona y en Dinamarca no es donde hay independientemente de en Dinamarca o en Bélgica o en Holanda hay dos áldica o la reina pero entonces no es el único país no no hay dos papas hay dos papas hay dos papas bueno hace mucho uno de mérito no hace mucho no hace dos años por cierto el Pablo el tema perdón es que has dicho papa no me puedo callar Pablo ay que no me acuerdo Iglesias le han preguntado ah Pablo Iglesias el de la banda el de la coleta para saber de quien hablamos le han preguntado que opina del papa y ha respondido que le gusta muchísimo lo que dice este papa está muy bien oye que curioso hombre ah y le han preguntado que en que en que extremo está si en el comunismo o en la socialdemocracia y él ha respondido que por supuesto en la socialdemocracia hombre Chávez dijo lo mismo una vez en una entrevista sí Chávez dijo lo mismo bueno lo que decía es que en el tema este no me parece de recibo no es que no entiendo como alguien puede creerse que fíjate no estamos hablando de casos distintos en un mismo caso dos personas en este caso la mujer de un socio y en este caso la mujer de otro socio en un caso la mujer de un socio que la verdad ignoro la preparación que tiene está imputada simplemente por ser la mujer en el otro caso que además de ser socia es secretaria de esa sociedad es secretaria del consejo de administración me refiero no secretaria administrativa con lo cual tiene que validar las cuentas anuales pues el fiscal el mismo fiscal interpreta que es el ministerio público que está para acusar claro ese que pagamos todos está haciendo de abogado defensor está diciéndonos haciéndonos creer que es que esta mujer que además se supone que tiene una preparación tal que la Caixa la tiene contratada pues no sabía ni lo que firmaba no sabe ni en el mundo en que vive lo vi yo el otro día en Facebook y es muy curioso venía una comparación venía una foto de una anciana de ochenta y tantos años y dice esta anciana de ochenta y tantos años casi analfabeta y sin preparación ha comprado preferentes y se supone que esta mujer sabe lo que estaba firmando y ahora esta otra que tiene cuarenta y tantos años que tiene una preparación fenomenal que le hemos pagado entre todos además resulta que no sabe lo que firma efectivamente y yo me tengo que creer además la desigualdad de criterio y a esta mujer la han dejado en la calle estupenda esa presentación a mi me ha llegado también pues mire usted señor fiscal o rash y compañía están ustedes prevaricando ese fiscal algún día que llegará muy lejos lo que pasa es que no nos enteraremos de lo lejos que llegará eso vamos a ver no hay forma de que nos entre de ninguna de las maneras no hay explicación para eso y la única explicación es esa que usted está usted haciendo las cosas mal y lo sabe entonces que el sistema sea el adecuado por supuesto que las personas son las adecuadas está claro que no está clarísimo que no y por eso no funciona yo lo que no estoy de acuerdo tampoco además me opongo a eso es lo que lo que corre por la sensibilidad de los ciudadanos lo pensamos así ya se ha llegado a la conclusión de que el que en política el que no roba es porque no tiene porque no tiene no tiene opción de robar yo no estoy de acuerdo con eso yo estoy convencido que hay políticos muy 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 honrados muy honrados y que estos miserables estos miserables como que se lo han llevado se lo están llevando esto es una excepción y es afortunadamente afortunadamente para los ciudadanos una minoría una minoría yo en eso sí estoy de acuerdo contigo pero tienes que estar de acuerdo también espero en que en determinados casos o en determinados puestos en los que uno se encuentre ejerciendo la política es muy difícil no dejarse corromper eso está en el ser humano yo también conozco políticos que son sobre todo políticos jóvenes que son personas que tú hablas con ella y dices esta es buena persona está aquí para hacer su trabajo no quiere saber nada de lo otro pero también muchas veces según en determinado puesto en el que esté si están en determinadas comisiones que son las que adjudican presupuestos esto y lo otro es muy difícil es muy difícil porque está recibiendo todos los días tentaciones Juanma toca un tema que es muy es muy sensible yo siempre que tengo ocasión digo en esta tribuna que hay muchísimas personas que ejercen la política y que son muy honestas muy honradas y de vez en cuando con este de verdad este ambiente de corrupción que estamos viviendo habrá políticos personas que están ejerciendo la política y que tienen que estar sufriendo porque se dejan el pellejo en tratar de hacer las cosas bien muchos de ellos en cantidades de pueblos que no cobran nada que se prestan para mejorar la vida de sus ciudadanos sin sueldo y a mí me parece que de vez en cuando tenemos que recordar a esas personas que ejercen la política y que lo hacen en defensa de los intereses generales y yo creo que de justicia recordar a esas personas y valorar lo que hacen y agradecerles su trabajo porque una vez más repito en la política hay gente muy buena muy buena en el partido socialista en el partido popular en izquierda unida en un PID y en todos los partidos gente muy buena y que ha llegado a la política para cambiar las cosas que cambian una vez y otra y otra lo seguiré diciendo en un PID también lo he nombrado incluso en Podemos que tienen rabo y cuernos incluso en Podemos hay cantidades jóvenes de Podemos que tendrán una ilusión tremenda ahora y decir yo a lo mejor puedo nosotros podemos y por qué no si van a las urnas y los votan esta es la democracia y si han llegado esta gente y estos jóvenes con esa gana de luchar y de cambiar las cosas oye pues es que los demás lo han hecho tan mal tan mal tan mal que mira lo que pasa y otra cosa más yo creo que no se han enterado ¿quién? los grandes partidos yo creo que todavía yo estoy de acuerdo contigo no se han enterado piensan que todavía pueden hacer algo para evitarlo han tomado todavía conciencia de la manera de la situación el día después de las elecciones será cuando todavía no yo creo que es que les queda la última carta si se pone mala pastamos los dos y ya está pero que no han hecho la limpieza que tenían que hacer porque toda esa gente honrada a la que tú te estás refiriendo esa gente honrada podría salir a flote y ver que de verdad que en estos partidos hay gente honrada yo creo que a esa gente honrada muchas veces también les ponen corta pita para que no sigan más no se acaban de desembarazar no te quepa la menor duda que esos honrados a lo mejor esa gente honrada que los hay por miles a lo mejor no interesan a las organizaciones alguno consigue llegar lejos pero es aparentando no ser honrado quizás a lo mejor es que no interesan interesan personas más flexibles el problema es cuando entran en la política como decía un cámara hace un rato en off cuando no estábamos en directo al que yo aprecio muchísimo yo lo conozco a esa cámara por cierto un chico que está ahí con la cámara por delante sí y hablaba de eso de que muchas veces a la política llegan jóvenes pensando que ahí van a ganar dinero y van a poder no robar porque es muy fuerte cambiar su estatus pero sí decir aquí aquí puedo yo llegar a ser algo en la política no pensando en hacer una política de política de consenso política de cambio pero es que a lo mejor tienen mala escuela que a lo mejor tienen mala escuela ¿cómo? que a lo mejor la escuela que tienen es mala es decir que esos jóvenes han llegado a la política han llegado aconsejados siguiendo de ejemplos malos con ejemplos malos entonces yo pienso tendrían que haber llegado por otro camino esos jóvenes tendrían que haber llegado de fuera en la política en los grandes partidos los cargos los cargos de dirección genera para arriba directores para arriba secretario de estado para arriba los familiares los hijos casi todos si son del PP esos militan y son del PP que son del PSOE y si son de izquierda unida crecen con esas ideas crecen de esa manera y se meten en política pensando que de profesión pero vamos a crecer pero crecer con ideas no es malo es crecer con malos hábitos ya claro los malos hábitos de sus de sus de sus mayores los malos hábitos de sus mayores además Rafael sabe de lo que voy a decir tú te acuerdas de Rodrigo Díaz de Lecea ministro del aire con Franco el hijo de Lecea era un 20 años porque era del Partido Comunista de España en el caso de eso hay muchos concluyendo yo creo que lo que hay son personas corruptas independientemente de que sean balanceros políticos policía abogados electricistas ahora que las personas corruptas si son listas buscan la manera de ganar más dinero evidentemente una manera un camino que han encontrado fácil ha sido entrar evidentemente en política se va acercando la hora de despedir este programa así que unas últimas palabras voy a comenzar el mismo recorrido que hice al saludaros yo todavía queda tiempo para las elecciones lo digo ahora y lo voy a seguir repitiendo vamos a votar con responsabilidad no nos agarremos a las siglas miremos a las personas miremos los programas los partidos y a ver si de verdad listas abiertas limitación de mandatos división de poderes y todas esas cositas que yo digo a mi me gustaría comentar algo que da para mucho así que será para la semana que viene pero el tema es no sé si habréis enterado que resulta que a alguien y a alguien nos referimos a gobiernos de Aznar y Zapatero se le olvidó que en su día unos 3.000 millones que se le dieron a la eléctrica en ayudas tenían que haberlos devuelto y a alguien se le ocurrió bueno se le olvidó no reclamarlos en 2010 cumplió el plazo y por tanto hemos perdido 3.000 millones yo estoy convencido que eso no tiene nada que ver que varios de esos ministros estén ahora en los consejos de administración de las otras empresas ahora nos va a llegar 10.200 millones de Europa Rafael muy breve yo digo lo mismo que hay que votar sin miedo y con ilusión titular yo creo que hay que votar sin miedo con ilusión y siempre pensando que los pueblos son sabios y que no se equivocan y que lo que salga de las elecciones será lo que el pueblo ha decidido y ha querido pues nada muchísimas gracias por haber venido para mí ha sido un placer compartir estos 90 minutos con ustedes nos vemos la semana que viene en la tertulia todos los lunes a las 6 de la tarde en PTV buenas tardes a las 6 de la tarde